y también como una actividad contingente, no sé si están viendo ahí, esta es la página de Explora.cl y en la página de Explora, ustedes pueden conocer aquellos y aquellas que estén interesados en, si ustedes lo ven ahí en la mano superior derecha, están las postulaciones abiertas para el Cubo Explora Unesco. El Cubo Explora Unesco es un cubo, es una vía de admisión especial a la educación superior, a través de la cual distintas instituciones, en este caso, en particular nuestra casa de estudios, que es la Universidad de Tarapacá, Sede Iquique, también tiene cubos para estudiar a través del Cubo Explora en Tarapacá, y en Arica también, y bueno, distintas universidades a nivel nacional, y por ejemplo, ahí estoy, y si expliquen las bases, hay toda una nómina respecto de las universidades a las cuales pueden postular. Lo interesante de esto, para aquellos y aquellas interesadas, es que la postulación es hasta el 5 de septiembre, perdón, hasta el 5 de noviembre, y hay una serie de universidades que están disponibles, y estos Cubos Explora, lo que significa es que son como una vía de acceso especial. Lo que se hace, en la práctica, es a través de acreditar la participación activa que hayan tenido en el desarrollo de actividades como Explora, en el desarrollo de actividades científicas, a ustedes se les evalúa y se les da un cubo preferente para ingresar a cierta universidad. Esto es bastante nuevo, nosotros desde Tarapacá tenemos recientemente, hace dos años, tenemos recién un estudiante que se encuentra estudiando en la Universidad Católica de Chile, que está estudiando medicina, gracias al Cubo Explora. Así que, en realidad, les dejamos la invitación, ahí aprovechando, y si lo ven después hay una nómina, ahí voy a tratar de acercarme muy brevemente, pero nuestra Universidad de Tarapacá, en el Norte Grande, tiene bastantes Cubos Explora para distintas carreras, principalmente en la sede Erika, pero en particular también en la sede Iquique. Así que si ustedes tienen algún interés particular en estudiar, les dejamos entrar ahí la información, explora.cl, y ahí revisan el ingreso ahí a mano superior derecha, Cubo Explora UNESCO. Así que, por ahí más o menos nos quedamos. Y finalmente, solamente transmitirles que se encuentran disponibles también, lo que vemos para ustedes que tiene que ver con el Festival de la Ciencia, desde el 11 al 15 de noviembre, vamos a estar desarrollando el Festival de la Ciencia, y lo que tenemos a priori, estamos en la página de explora.cl, que es la página nuestra, en donde ustedes pueden participar desde ya, pueden participar desde ayer incluso justamente, de los concursos que se llaman Premiando la Curiosidad en el Festival de la Ciencia. Si ustedes hacen clic en el banner, pueden acceder a este concurso, que se llama Premiando la Curiosidad en el Festival de la Ciencia, y son tres concursos, el concurso A, B y C, si quieren conocer todos los detalles de qué se tratan los concursos, cómo participar y todo, ingresen a nuestro sitio web, explora.cl, en donde también van a poder encontrar las bases correspondientes a cada una de las actividades. Así que ahí están las bases también, se puede acceder también con un documento en PDF, y pueden revisar en detalle a qué corresponde, si pueden participar, es principalmente para estudiantes, así que cuenten con la participación activa, y la disposición para participar en estos espacios que estamos creando para ustedes. Por ahí nos quedamos con el resumen informativo desde Explora. Todos y todas, Ofal, te esperamos. Sí, no, ya estamos en la hora, en honor al tiempo y a la puntualidad, vamos a partir, así que procedamos conmigo. Ya, un segundo para... Están más encima de Álvaro, está dos veces. Álvaro está clonado en la... En la visión llamada. ¿Verdad? Las herramientas tecnológicas. Con tal de que no tenga doble personalidad nomás, estamos bien, Álvaro. No, no se preocupe por eso. Hay una sola personalidad nomás, así que todo bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a partir entonces de lleno para vincularnos directamente a lo que estamos. Hoy día en particular es la culminación de un proceso, en cierta medida, porque tiene que ver con el taller de metodologías de la investigación. Por cuanto, a nombre de la Universidad de Tarapacá, Cediquique y su programa Explora, Tarapacá, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, le damos la bienvenida a este espacio que hemos denominado como este tercer taller de metodologías de la investigación. Hoy día tenemos un invitado especial que se los voy a estar dando a conocer. Pero antes de partir, siempre, el saludo de nuestra directora para motivarnos en esta jornada. Directora Valesca, un saludo para todos nuestros estudiantes de enseñanza media en esta oportunidad. Gracias, Domingo. Bueno, brevemente, ¿cierto? En función del tiempo que tenemos por delante, agradecerles a cada uno de ustedes la permanencia, estudiantes, profesores, asesores también, y equipo Explora, porque hemos llevado a cabo una planificación bien sistematizada, hemos ido cumpliendo varios hitos en este proceso, y hoy estamos muy contentos porque estamos ya finalizando una primera etapa que tiene relación con la apropiación, ¿cierto? de varias herramientas que nos van a permitir avanzar en este proceso, en estos trabajos de investigación, en sus propuestas de investigación escolar, en el marco de investigación e innovación escolar año 2020. Así que eso, básicamente, agradecerles el compromiso, el trabajo a cada uno de los profesores, formadores, mediadores en esta etapa, y a cada uno de los estudiantes por su responsable, ¿cierto? compromiso, por su permanencia, por su asistencia. Hay harto trabajo, esto es recién la finalización de una etapa, así que van a tener que ir trabajando en la plataforma, van a ir siendo asesorados a través de asesores, ¿cierto? de científicos que desde Explora los van a acompañar en cada uno de sus etapas, en cada uno de los proyectos de investigación. Así que estamos muy contentos de poder avanzar, avanzar y que la apropiación, ¿cierto? de los beneficios de la ciencia, de la tecnología, el conocimiento y la innovación llegue a cada uno, a cada una de ustedes. Así que eso, por mi parte, un abrazo grande, está presente también, aprovecho y saludar a la profesora académica de la Universidad de la Pacacia de Iquique, Macarena Herrera, así que es una de las asesoras que va a ir apoyando y trabajando junto con ustedes y así se va a ir sumando más colaboradores, lo que a nosotros nos llena de satisfacción, porque sin lugar a dudas, sin el compromiso de muchas, muchas personas, de instituciones, esto no se podría llevar a cabo. Sobre todo en el contexto actual, sabemos que es mucho más difícil y sabemos que esto vale la pena, ¿cierto? Sabemos que esto, sin lugar a dudas, a ustedes les va a permitir ir también reconociendo sus capacidades, fomentando sus habilidades, ya, y por sobre todo, ¿cierto?, ir fortaleciendo sus competencias científicas y también transversales. Así que estamos muy, muy contentos. Eso, por mi parte, domingo, para que podamos avanzar. Muchas gracias a todos, a todas, y un abrazo. Muchas gracias, directora. Bueno, y aprovechamos, rápidamente, saludar, bueno, retirando el saludo a la profesora Macarena, asesora, también de, de innovación, investigación, de investigación e innovación escolar, y en esta oportunidad nos encontramos con un invitado especial, hablamos de, el profesor, Pablo Ramírez, profesor de química y física, quien se encuentra terminando su magister en educación y tiene amplia experiencia en proyectos de física y astronomía y, por supuesto, investigación en general. Entonces, también ha desarrollado distintos proyectos, así que, sin más, y con el ánimo de poder partir de lleno a esta tercera clase denominada Uso de Software y Aplicaciones Prácticas en Investigación y Educación. Así que, lo dejamos con el profesor Pablo Ramírez antes, 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 comentarles que está también Iris Skobinich que va a estar a cargo de los comentarios, también que ustedes estén dejando por el chat y, por supuesto, si quieren intervenir y todo lo pueden hacer levantando la manito ahí o tomando, haciéndose presentes para poder, para que nuestro relator responda a sus inquietudes. Ahora sí, Pablo, lo dejamos a cargo de la sesión del día de hoy. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenido a esta charla, taller, ¿cómo se puede llamar? Yo, desde mi experiencia, voy a hablar desde lo que yo he trabajado y desde lo que creo les pueda ayudar en esta investigación, ya en esta investigación que, por lo que he visto, son bastante diversas, desde lo que es del área de las ciencias sociales hasta las ciencias naturales, tecnología e innovación. Así que, compartimos nomás, Álvaro. Bien, ahí el título que coloqué a la presentación es justamente el uso de herramientas tecnológicas digitales, no por ser un experto en el área digital, sino que más bien en la parte práctica de lo que son los proyectos. Yo hago clase acá, yo soy de la región metropolitana de Santiago y actualmente estoy haciendo clases en Colina, Instituto Municipal Chacabuco de Colina, y soy profesor de física y química, pero también estudié física, tal, soy licenciado en física, entonces, de alguna forma he ido trabajando con la investigación y proyectos de todo punto de vista, desde la ciencia propiamente tal hasta la parte educativa en los proyectos escolares. Siguiente, Álvaro. Comienzo también para que ustedes también conozcan por qué yo le estoy dando este taller y por qué apareció mi nombre en esta instancia. Disculpe, ¿hay idea mía? ¿O escucho a alguien ruido? No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Vamos a ver eso el tiro ya. Ya. Bueno, el 2007 fue mi primer año de profesor, por eso aparece una foto tan joven mía, donde esa foto es particularmente importante porque son de un grupo de alumnos humanistas que en ese entonces quería participar en la feria científica. Entonces, de alguna forma me di cuenta desde mi primer año siendo profesor de que había una necesidad de los alumnos a no estar constantemente escribiendo cosas, sino también haciendo cosas. Ya en el año 2007, 2008, en ese colegio, luego en 2009, trabajé con los biólogos, los biólogos de un colegio en la Florida, donde fuimos al acuario, que ahora ya no existe lamentablemente, en la dependencia del MIM. y también pudimos participar en algún proyecto ligado a la biología, siendo que debería estar la profe de biología ahí, pero estaba yo metido más que nada por un asunto de curiosidad y también de habilidades más blandas, más que nada, más de que conocimiento de biología, sino que de acompañamiento, de compromiso, de saber investigar algo, independiente del área que uno sea especialista, porque son los mismos pasos que hay que cumplir y que finalmente nos presentan en la fe de científica. Y ya la siguiente, ya del 2010 en adelante, ya potencié eso en mi trabajo pedagógico, siendo muy activo en varias participaciones, donde en la foto de arriba aparece que estoy trabajando en el laboratorio, ya es un grupo de investigación, investigando algo en particular en el laboratorio con nuestras cotonas, con nuestros adelantales más formales. Luego abajo hay una foto de una alumna mía que está estudiando ingeniería actualmente y que presentó una investigación que ella hizo del sistema solar en una reunión de apoderado. O sea, de alguna forma, buscar la instancia para poder presentar la investigación independiente que sea un proyecto formal o informal, de lo mismo. Ella quería investigar, lo quiso exponer y lo hizo en la reunión de apoderado donde muchos lo escucharon. Finalmente pudimos ir con un grupo a ALMA donde vimos concretamente cómo funcionaba la antena, cómo funcionaban los radiotelescopios que en su momento fue un boom porque hasta el momento sigue siendo el radiotelescopio más grande del mundo y conocer cómo funcionaba fue una experiencia inolvidable. Hasta ahora eso fue hace cinco años y todavía no se lo olvidan claramente a todos los estudiantes. La siguiente, por favor. Luego de eso me di cuenta también de que no solamente se podía trabajar con un grupo pequeño sino que también con hartos. De hecho, actualmente trabajo con muchos alumnos, tengo más de 500 alumnos a cargo, colegio municipal de 45 alumnos cada uno, tengo 15 cursos y eso hace, obliga al profesor, yo sé que algunos colegas también han vivido esta situación, donde al tener muchos alumnos uno no puede ir eligiendo, no puede ir escogiendo solamente a los que les gusta a lo mejor. Muchos quieren participar y no se atreven. Entonces se forman grupos, se forman grupos en este caso en la foto izquierda arriba es la Academia de Ciencia. Ahí estamos en el Museo de Ciencia y Tecnología de la Quinta Normal que no todos pasan en ese museo, todos pasan al Museo de Historia Natural pero lo dejan de lado y está a metros nomás de distancia. Donde participamos en un encuentro, en una feria científica y también abajo participamos en la Universidad Asturo Prat, la sede en Santiago con la Academia de Astronomía. Entonces hay rostros que se arrepinten pero otros no. Dos grupos distintos, dos grupos que están interesados en estudiar ciencia, en hacer proyectos, pero de manera masiva y juntándose de todos los niveles, de primero a cuarto medio. Ya al lado derecho ustedes pueden ver se arrepiten algunos rostros porque ya al hacer feria científica o al participar en otros colegios son esos alumnos los que tienen esta experiencia que tienen la capacidad para poder presentar a otros a desconocidos porque saben el proceso que han tenido que pasar desde la búsqueda de una incógnita hasta todo lo que han tenido que estudiar para llegar a algún resultado. Entonces ahí hay fotos de algunos grupos míos que han participado en feria interna y externa y la siguiente donde también hemos encontrado participación no solamente en el área de la media o en un área científica propiamente tal. La siguiente, Álvaro. Si se fijan también he trabajado con niños más pequeños, niños de la básica, también en un taller de astronomía nos ganamos ahí un proyecto para poder comprar telescopio. Si se fijan ahí hay una exposición. Uno podría exponer su trabajo sin necesidad de estar ahí presente y los curiosos se van a acercar a ver qué es lo que es. Abajo también en una reunión de apoderado y en una exposición de deporte agarramos un espacio y metimos al taller de astronomía para explicar sobre el sistema solar con esa propia motivación que tenemos los profesores y que también las profesoras ustedes tienen pero también la motivación de ustedes mismos. Uno cuando enseña aprende dos veces entonces cuando uno tiene la capacidad de explicar uno también tiene la capacidad de aprender cada vez que uno repite lo que está diciendo entonces cada vez lo mejora lo mejora y eso le sirve a ustedes para alguna presentación a futuro. En la foto de abajo ustedes pueden ver que hay apoderados hay niños chicos niños grandes ahí hicimos con una profesora hicimos una presentación en donde lanzamos cohetes les enseñamos a hacer cohetes de agua y los lanzamos el mismo día y se quedaron hasta la noche los apoderados con su con su hijo y hija y fue bien entretenido porque de alguna forma nadie es especialista en astronomía en ese grupo pero con solo el hecho de lanzar un cohete ya les quedó la duda ¿por qué funcionaba? ¿puedo mejorarlo? ¿lo puedo hacer? incluso hasta los papás tenían esa duda pero hay que hacerlo hay que participar entonces por eso estoy acá y por eso mi experiencia también quizá les pueda ayudar a su trabajo la siguiente por favor dentro de todo este trabajo de todo este proceso que hacemos los profesores igual que ustedes para acompañarlos en esta actividad y estar aquí escuchando las charlas y los talleres hay resultados han habido resultados los resultados más importantes quizás para esta charla son los que coloqué acá en donde un alumno mío ganó la categoría básica de la Olimpiada Nacional de Astronomía y Astronáutica en el 2016 ahora actualmente está saliendo de cuarto medio el Gonzalo en ese entonces estaba en octavo y le ganamos el Instituto Nacional o sea acá en Santiago es súper difícil competir en las ferias porque están hay millones de personas están en los colegios más bacanes de Chile prácticamente y aquí hay mucha competencia entonces llegar a tener esa distinción igual fue bastante o sea nos produjo una alegría tremenda porque no somos un colegio particular solucionado chiquitito que le va a ganar a otro más grande entonces netamente constancia trabajo también participamos en los debates de Explora en Santiago como dice ahí son debates científicos escolares donde el profesor de física ¿qué es lo que hace? el profesor de física tiene que trabajar con otro profesor la profesora que está ahí al lado mío en la foto es la profesora de historia entonces entre los dos solamente con la motivación de participar quisimos aventurarnos a este concurso por primera vez y llegamos a las finales o sea llegamos a cuarto lugar más motivación que conocimiento motivación de querer aprender de querer investigar y que el proyecto donde los alumnos que están ahí presentando los tres alumnos uno estudia ingeniería la otra medicina y la otra odontología entonces da lo mismo lo que quieras estudiar mientras tengan la curiosidad la curiosidad de investigar uno puede hablar de cualquier tema eso es la gracia de concursar en los debates científicos y también nos sirve a nosotros los profesores mucho para aprender la siguiente por favor todos los años la universidad de Concepción este año parece que lo hizo en forma online hacía el congreso de astronomía escolar congreso de astronomía escolar donde se presentan proyectos astronómicos y a nosotros nos invitaron porque nosotros éramos uno de los pocos colegios en Santiago que estábamos haciendo investigación astronómica y en ese momento nosotros estábamos presentando proyectos de astrobiología y ahí justamente de los cuatro alumnos dos son físicos dos son biólogos o sea estaban en distintos electivos y se juntaron para poder hacer este estudio y es lo que la lleva ahora en astronomía buscar agua buscar seres buscar océanos en nuestro sistema solar y más allá y eso nos posibilitó viajar de Santiago ir a otro lugar y representar a nuestro colegio de nuestra institución en esa instancia también me di cuenta de que no solamente los alumnos que querían estudiar carreras científicas podían tener la capacidad de investigar de investigar cosas científicas de investigar proyectos y problemas científicos sino que todo el curso y por eso se me ocurrió la idea de crear un simposio de física en el colegio ya como materia del primero medio como el primer año que se enfrentan a la asignatura de física ellos exponen de alguna forma el simposio una cosa formal una cosa ya más producida donde se jugaba la nota coeficiente 2 entonces en vez de hacer una prueba ellos hacían una presentación que investigaban desde el segundo semestre o sea tenían cuatro meses para investigar algo que les tocaba al azar con personas al azar entonces eso les producía una especie de obligación buena obligación para poder trabajar con el otro y ver las habilidades que tenemos en común y hacer un proyecto ya independiente si me cae bien me cae mal eso es lo mismo lo importante es que lo mejor que tenemos nosotros lo podemos juntar en un grupo y exponer en un simposio de física física que es la materia que muchos tienen miedo o que dicen que es muy difícil bueno ahí se dieron cuenta que no era tan difícil la siguiente por favor ya este año y el año anterior lo que les puedo mostrar como he hecho ya destacado es que en la academia de astronomía que tenía en un colegio nos fueron a grabar al cajón del maipo nos invitaron en un programa científico del canal 13c que ahora actualmente se transmite en el TV Duca cada cierto tiempo lo van repitiendo bueno también están mis redes sociales que después se las voy a dar y que de alguna forma me llena de orgullo también saber que hay otras instituciones que están mirando el trabajo que uno está haciendo y que a ustedes les puede pasar lo mismo alguien puede decir que interesante el trabajo que están haciendo en los colegios vamos a entrevistarlo vamos a ver cómo lo hacen para poder replicar y poder poder imitar imagínense que en Santiago como yo enseño astronomía si en Santiago hay contaminación no se ven las estrellas prácticamente entonces eso es lo que vamos a hablar hoy día cómo se hace para poder estudiar ciencia o una investigación sin los medios y este año por eso las fotos que están a la derecha me he concentrado más en divulgar la ciencia a través de entrevistas entrevistas que me han hecho ya sea de universidades fundaciones para poder hablar de un tema en específico y darle mi experiencia de cómo yo veo la educación y cómo veo la ciencia que está ahora en pandemia que estamos todos encerrados con los medios tecnológicos eso tiene que ver conmigo y por qué les estoy presentando yo para que me conozcan para que puedan saber también con quién están a quién están escuchando qué es lo que me gustaría que ustedes compartir con ustedes las etapas de investigación o proyectos científicos escolar que yo he vivido personalmente y que he podido realizar de forma digamos de forma exitosa porque los chiquillos de alguna forma tratan de seguir en esta área seguir en el área investigativa independiente de la carrera investigativa porque todos tenemos que dar una tesis cuando nos titulemos en la universidad entonces hay que investigar yo lo dividí en etapas la primera etapa que yo considero en una investigación es el problema que se quiere resolver el problema es el foco el área el problema general ¿por qué estoy viendo el problema y si me interesa o no me interesa resolverlo y si a los demás les interesa resolver ese tipo de problemas porque a lo mejor a mí me interesa en forma particular pero mis compañeros no entonces hay que aunar un criterio para verificar el problema el segundo punto luego de verificar el problema se llama estado del arte los profesores ya saben lo que significa es donde uno tiene que investigar tiene que leer tiene que averiguar y ahora antes uno lo llamaba bibliografía por el tema de la biblioteca uno iba a la biblioteca a buscar el libro a subrayar a anotar ahora está todo en internet pero siempre es bueno buscar en todos lados incluso un estado del arte son personas son experiencias de personas son estudios científicos puede ir a una universidad a un laboratorio a preguntar directamente sobre una investigación en particular también es importante eso la pregunta específica de investigación luego que ya tienen todo este problema toda la investigación uno se tiene que preguntar específicamente ¿qué es lo que quiero resolver de este problema? cuando yo estudiaba física no podría pretender de que mi tesis fuera de la física tenía que elegir una rama y de la rama a su rama y de esa sub rama un problema y del problema una pregunta en especial lo mismo que les pasa a ustedes que tienen que preguntarse algo en particular hacerse experto en ese particular y luego seguir avanzando y eso generalmente les ayuda a hacer el título del trabajo cuando ustedes ven un título más o menos largo muy extenso con mucha especificación quiere decir que es súper estudiado y es súper acotado el tema que nos podría permitir a seguir avanzando a veces lo general es difícil encontrar una respuesta por eso siempre es bueno la mayoría de las veces en ciencia es bueno colocar la parte más específica todos tenemos hipótesis todos tenemos un pensamiento de lo que podría ser una posible respuesta por lo tanto la hipótesis puede ser individual y grupal también eso es súper importante que lo analicen no siempre tiene que ser una persona o todos tienen que hablar al mismo tiempo porque no se puede o que no todos podemos pensar lo mismo una persona puede ir preguntando a la otra ¿qué piensas tú? ¿qué piensas tú? ¿qué piensas tú? y empezar a escribir todos podemos tener una hipótesis distinta de un solo problema luego en el quinto paso ya que tiene un color diferente porque es donde nos vamos a enfocar hoy día el diseño experimental que ya lo vamos a explicar más adelante pero es como el modelo general de lo que tenemos que construir para nuestra investigación no se trata de ir al laboratorio el diseño experimental puede ser el lugar hasta ficticio las mismas reuniones por Zoom online es un diseño experimental el 6 el punto 6 es la experimentación ya más concreta es decir la tabla de la toma de datos específicos o sea voy muestreo hago el muestreo hago la encuesta hago la entrevista veo voy al laboratorio coloco los elementos químicos eso es la experimentación es una parte del diseño experimental y para eso también vamos a hablar sobre algunas aplicaciones y software que nos pueden ayudar en caso de no tener los materiales el paso 7 después de haber pasado todo esto es el análisis de los resultados que también puede ser individual o grupal pero ahí donde se necesita más experticia de los que son más buenos para la matemática para hacer gráficos para y donde también se generan este este uso de tecnología necesaria para ahorrar tiempo ya ahí se necesita el análisis de los resultados la 8 son las conclusiones finales y la posible continuidad del proyecto en ciencia yo me atrevería a decir que casi el 100% de todos los estudios que nosotros hacemos tanto científicos como profesores se pueden seguir estudiando se pueden continuar o sea uno no le puede dar un punto final ya hasta aquí llegó y no se estudia más incluso hasta los premios Nobel sus investigaciones siguen en el tiempo entonces no no pretendamos de que nuestro estudio tenga un principio y un final y se acabó y luego viene la exposición al público que eso es relativo puede ser presencial online por su a través de un críptico a través de un informe o de un video grabado que es más o menos lo que ustedes van a trabajar este año ya eso es la exposición al público así es ese es mi emoji que lo voy a utilizar varias veces para que también vean los profesores que es un recurso educativo también que nos sirve el diseño experimental si nosotros cuando nosotros hablemos del diseño experimental siempre después de que tengamos hipótesis en nuestro grupo en nuestra o en nuestra mente lo que se busca es testearla o sea es decir cuáles son los datos empíricos los que realmente se observan para poder tener algún tipo de respuesta idealmente la experiencia más rigurosa idealmente es que eso casi toda la investigación y todos los asesores científicos se lo recomiendan es que haya muchas repeticiones de la variable ya sea de encuesta entrevista de un experimento pero mientras más cantidad de veces tengan algo medido más confiable en la muestra y también hay estudios que son más teóricos como el caso de la astronomía que más experimental habría que siempre asociarla con otra rama la astroquímica astrofísica astrobiología pero la astronomía en sí es una rama muy teórica entonces a veces se necesita más teoría escrita teoría no tanto tabla de datos porque no se puede medir pero sí se puede hacer igual igual se puede estudiar por lo tanto mientras más variables nosotros tengamos todas esas variables las tenemos que estudiar en nuestro diseño experimental y también tenemos que tener claro cuál es la variable control los tiempos los materiales el espacio físico los responsables todo lo que les coloco ahí es como consejo mío para que profesores profesoras y estudiantes puedan tener un diseño experimental más completo más ordenado entonces si a mí me dicen por ejemplo que tengo una investigación que las tengo aquí escrita de ciencias sociales por ejemplo que habla de el estrés y la calidad de vida de los estudiantes entonces cuando a mí me dicen qué diseño experimental tengo si mi experimento es una persona tu diseño experimental puede ser cómo vas a medir eso qué te vas a juntar con quién para poder tener una respuesta vas a hacer entrevista en vivo encuesta lo vas a tirar en un formato google y que la gente vaya respondiendo en las redes sociales es un diseño experimental ya o sea no necesariamente tiene que ser algo material algo físico por eso es importante el apoyo de un asesor o una asesora científica eso es súper importante porque los científicos tenemos una mentalidad distinta quizás a otros profesionales porque sabemos que para llegar a una respuesta se necesitan pasos y estos pasos conllevan el diseño experimental sea cual sea sea el estudio en la parte en la experimentación concreta que ustedes me imagino que están haciendo o que van a hacer en algún tiempo en sus investigaciones se refiere exclusivamente a lo que es la toma de datos ya la experimentación es cuando yo voy a tomar datos lo puedo hacer frente a una pantalla perfectamente no hay problema pero ya estoy tomando los datos lo puedo hacer frente a las redes sociales también lo importante es que se especifique quién va a tomar los datos cuántos son los que vamos a tomar y que se utilice una bitácora de trabajo ya el proyecto de investigación tiene muchos procesos por lo tanto ojalá que ustedes el trabajo que realicen ustedes y para eso el profesor sea de la forma más equitativa posible que no sea el trabajo de una persona y que los demás solamente repitan lo que la persona hace por eso es importante que cada uno tenga una bitácora de trabajo yo sé que esto a lo mejor no lo ocupa mucho porque generalmente uno ocupa solo la mente para acordarse de cosas pero a mí me ha pasado yo sé que a lo mejor ustedes también a mí me ha pasado que yo me junto un día martes y me quiero juntar todos los martes para ver el experimento de investigación me pasa que de un martes a otro estoy hablando de lo mismo y después viene el tercer martes y sigo hablando de lo mismo no avanzo la bitácora de trabajo sirve para decir ya esto lo hablamos lo concretamos seguimos avanzamos siempre la bitácora de trabajo nos va a servir para avanzar por eso yo les recomiendo que en la bitácora ustedes siempre coloquen la fecha la hora el dato que están midiendo si tuvieron resultados tablas gráficos ahora incluso la bitácora puede ser en forma online ustedes en su celular pueden sacarle foto o algo y tener una carpetita que diga bitácora entonces ahí tienen todo el material y coloquen la fecha no se lo olvide colocar la fecha esta foto la saqué tal día tal hora eso es súper importante para que después su investigación sea más fuerte sea más contundente ustedes solamente dicen tomamos 100 datos listo y no especifican hora día a quienes eso no va a tener tantas valías como la especificación siempre se los recomiendo para eso siguiente por favor para eso lo primero que les voy a a mostrar que lo que yo he ocupado son las simulaciones en base a los estudios o alguna investigación cuando a mí me ha tocado investigar algo científico netamente tal ya sea física química matemática incluso biología se ocupan las simulaciones PET las simulaciones PET como aparece ahí P-H-E-T es una es una página gratuita ahí está el link que ustedes lo pueden colocar una página gratuita donde uno encuentra simulaciones de laboratorio que nos ayudan a poder como dice la palabra simular como si tuviéramos el laboratorio y eso se creó en base a que muchas escuelas muchos lugares del mundo no solamente de Chile no tienen laboratorio entonces la universidad de Colorado se dio cuenta de esto y creó esta página hace mucho tiempo y ahora se ha estado actualizando y son simulaciones gratuitas por eso yo les quería mostrar una simulación ahora de forma rápida cuando uno se mete a la página voy a compartir pantalla yo ahí sí cuando uno se mete a la página de PET uno se va a encontrar con si uno coloca simulaciones yo coloque simulaciones ciencias de la tierra ahí está cargando ojalá tengamos en internet porque si no vamos a tener problemas ahí tenemos 25 simuladores de ciencias de la tierra tenemos 25 posibilidades si alguien está estudiando ambiente ondas la tierra magnetismo y no tengo los materiales los puedo descargar de acá por ejemplo esa esa simulación que me gusta mucho sobre todo ahora con el tema de la pandemia por eso la sacaron la subieron porque es nueva ahí también dice descargar también la pueden descargar y ocuparla en su computador o en su tablet si uno le coloca play esta simulación se llama difusión y tiene que ver con los choques de partículas o choques de cuerpos entonces si yo no tengo la posibilidad por ejemplo de tener el bicho del coronavirus el virus y ver la cantidad de partículas que pueden ingresar a algún lugar cerrado y mezclarlas con otras partículas como el cloro como lo que mata este virus yo lo puedo hacer acá en la simulación puedo colocar 10 pelotitas 20 pelotitas 30 pelotitas en un lado en el otro lado puedo decir que este es el coronavirus y este es el remedio por ejemplo cuando yo le saco la línea divisora está simulando cuántas veces o cuántos choques podrían tener siendo aquí una temperatura aquí hay una la masa de las pelotitas que tan grande es el radio puedo medir el centro de masa hacia dónde se está distribuyendo la masa en una simulación puedo saber la velocidad la escala de medida y también un cronómetro que es mucho más específico que se llama cronógrafo que mide desde micro hasta pico segundos o sea estamos hablando de 10 elevado a menos 12 ya entonces se pueden hacer estas simulaciones en caso de que yo no tenga los materiales y este es un ejemplo si yo le le bajo la masa o le aumento la masa podría incluso hasta aumentar la velocidad en el espacio cerrado entonces todo eso es posible gracias a estas simulaciones que ven ustedes acá cada variable que yo haga va a ver va a simular cómo estas partículas se podrían comportar ya este fue un ejemplo que les quería dar si ustedes se meten en la página de PET se van a encontrar con eso y de hecho es entretenido pueden estar horas mirando todas las simulaciones que pueden hacer ahí dice hasta un aterrizaje lunar que tanto es lo que cuesta aterrizar en la luna ya voy a dejar de compartir entonces seguimos la presentación esa es la primera recomendación que les doy que se llama simulaciones PET ya para que lo puedan encontrar y eso les sirve para el diseño experimental les sirve para la toma de muestra incluso si es que quieren hacer una muestra quizá un poco más alejada de lo que tenemos concretamente ya sea qué es lo que pasaría en la luna qué es lo que pasaría con algo que no se puede ver como el coronavirus muchas cosas que ustedes podrían hacer esa es la primera simulación la segunda simulación que les quería comentar que también es importante quizás como simulador y también como entretención el Stellarium es un simulador que nos produce mucha información en muy poco tiempo porque en realidad nosotros tenemos nuestro computador abrimos el Stellarium y nos abre el cielo del lugar en donde está nuestro computador tiene que tener GPS por eso se puede ocupar en la tablet o en el celular el celular es mucho más pesado por eso yo prefiero más en la tablet o en el computador y eso es lo que nos muestra nos muestra el lugar de hecho uno puede despejar el ambiente puede sacar las nubes puede sacar colocarse en distinto horario distinto lugar del mundo nos puede mostrar el cielo entonces si un día está nublado y yo quiero saber qué estrella hay inmediatamente tengo el simulador y eso nos ayuda también a nuestro diseño experimental en nuestra investigación es un simulador que más que específico para un proyecto yo creo que todos deberíamos tener en nuestro computador parecido a Google Earth parecido pero ya más ligado a la astronomía luego como me di cuenta que había muchos simuladores y que también he utilizado varios a lo largo de los proyectos que he realizado les coloqué ahí esta foto en donde pueden encontrar más de 20 simulaciones en distintas áreas incluso hasta juegos interactivos que uno los mira así como ah no esto debe ser fomeo debe ser no sé muy básico y en realidad no es tan así se pueden encontrar simulaciones de animales plantas como las que aparecen ahí en lo que están verdes hay simulaciones de la tierra al espacio anatomía humana a los que les gusta la biología si no tengo un laboratorio puedo ir a full experimentos también en la parte amarilla si quiero hacer un juego para entretener a las personas que me quieren ver o utilizar un juego para investigar algo la reacción de las personas por ejemplo puedo ir a National Geographic Key NASA Space Place que también es una simulación no tan antigua más nueva y si quiero hacer video quiero enfocarme en una información que encontré en un video para esas páginas que están ahí que son más confiables en el ámbito científico eso es lo que tiene que ver con los simuladores que yo he ocupado y que han resultado bien ya que hemos tenido buenos resultados en el tiempo en un periodo corto de tiempo siendo que sin estar en pandemia o sea esto es una excepción que podemos ocupar ahora mucho más que antes siguiente lo que ahora les quería contar que también existe lo que se llama Canva el Canva es una herramienta de diseño que como aparece ahí como aparece ahí empezó el 2012 pero la idea de esto es que no necesariamente tiene que ser diseñador para poder ocupar esta herramienta el Canva nos ayuda a nosotros y a ustedes les va a ayudar en la investigación para hacer nuestra bitácora y también para poder hacer un poster de presentación o quizá un tríptico o poder hacer que nuestra investigación sea llamativa y sea para las redes sociales y que sea masiva a eso me refiero que después de presentarlo hay que explorar ustedes quieran presentarlo al mundo lo pueden hacer a través de las redes sociales con Canva y Canva la siguiente sí no hay que ser diseñador por eso coloqué esa foto Canva nos muestra que ahí está el emoji nos muestra que tenemos altas posibilidades los profesores pueden entrar como en una sesión de profesor ustedes escriben soy profesor y les da otra opción diseño también para hacer clases y los estudiantes les dan esa opción de infografía póster documentos presentación la siguiente también podemos tener tríptico un post en instagram ya tenemos hartas opciones por eso yo les quería mostrar también de forma rápida como sería la página ya también quería compartir pantalla para que ustedes vieran que esta esta herramienta digital que está en internet y que está de forma gratuita nuevamente eso es lo importante que sea gratis y que en masivo también nos ayuda a hacer a que nuestro experimento nuestra investigación sea más confiable cuando uno se mete a la sesión de canva ahí estoy en mi perfil lo ingresé con mi gmail inmediatamente no tengo que registrarme con mis datos porque ya los toma el tiro del mail me da la opción de de muchas posibilidades para yo poder presentar mi proyecto lo puedo hacer a través de las redes sociales con una presentación formal una presentación que ustedes hacen en el colegio cuando quieran hacer una disertación puedo hacer un post en instagram de forma más entretenida y no con las herramientas que tiene la misma aplicación de instagram sino que de canvas hago la foto más entretenida todavía y la puedo subir la guardar la puedo guardar y subirla después desde mi celular también tenemos presentación educativa que eso es para ya para los profesores que son gratuitas uno pincha y empieza a escribir ahí fíjense dice clase de ciencia y eso ya está listo uno puede decir que es parecido al powerpoint pero esto más que nada es como algo más instantáneo para hacer un poster una ficha una carta de presentación algo muy concreto las infografías que sirven harto para presentar un trabajo de investigación lo mismo que los posters que se imprimen en impresora gigante y sale un poster grande que se cuelga y uno puede ir pasando en las presentaciones que me imagino que los profesores ya conocen cuando uno va a feres científicas fuera uno tiene que llevar un poster y tiene que llevarlo impreso con una característica entonces esto le ayuda bastante si es que necesitan esa herramienta y lo pueden hacer en forma online también pueden mandarlo en forma online hay presentaciones simples hay un logo también si quieren hacerse un logo como grupo como equipo o quieren hacerse una polera quieren hacerse algo pueden hacer un logo con canvas la historia de instagram tenemos animaciones mapas mentales que nos ayudan en nuestra bitácora también podríamos hacer nuestra bitácora en base a mapas mentales y así muchas otras cosas más lo importante es que es gratis uno se inscribe como cualquier red social y tiene derecho a a más cosas mientras en la medida en que uno más la utilice eso es lo entretenido mientras más utilice más suba esta internet más te apropias de canvas o canvas que también es bien conocido en el mundo su cuarto vamos a seguir con la presentación entonces dejé de compartir sí luego de de haber hablado de esto que va directamente como al computador al pc me gustaría también hablar acerca de lo que generalmente uno ocupaba y que uno sigue ocupando como un profe y científico el excel el famoso excel que es más antiguo que todo esto de lo que estamos hablando pero el excel es una hoja de cálculo ya por si no lo sabía una hoja de cálculo pero que reemplazó a un software que venía de antes de los años 80 90 para que fuera más rápido y más eficiente entonces la hoja de cálculo cuenta con gráficos contables que que fue más por eso se llama microsoft office y ahí aparece el excel porque era destinado como a la oficina era destinado como a los datos simples de cualquier estudio pero todos hemos utilizado alguna vez excel porque necesitamos graficar porque necesitamos que nuestros datos ahí sale que reemplazó a la versión 93 de lotus 1.3 que era el que más ocupaba antes ahora se ocupa en todos lados excel que nos ayuda a que nuestros datos sean más confiables si es que nos muestran un gráfico si es que nos muestran una tabla más específica de todo lo que hemos investigado si uno lo hace a mano uno puede decir oh se puede haber equivocado a lo mejor son más de 100 datos en mucho tiempo que se gasta entonces el excel es una herramienta fundamental que yo creo que todas las investigaciones que estoy mirando deberían tener lo menos para explicar el funcionamiento de un gráfico siguiente por favor la gracia que tiene el excel y lo que yo más he ocupado esta herramienta digital en mis investigaciones son los gráficos justamente cuando uno coloca los datos y te aparece la opción de qué gráfico es el que tú quieres no siempre como recomendación no siempre hagan gráficos de línea y de un color y si quieren hacer gráficos de línea hagan más de uno porque así a nosotros nos ayuda a comparar mentalmente como el de la derecha que están viendo ustedes inmediatamente comparamos una situación con otra si colocan esos gráficos separados como que le va a costar a la mente tratar de compararlo y para eso está la herramienta de juntarlo y inmediatamente decir ah el azul ganó el rojo ganó es más fácil y es más concreto y así ganamos más tiempo y va a depender del estudio que a lo mejor les conviene tener un gráfico de torta de barra 3D va a depender del estudio de ustedes que tengan porque si es poblacional si es un estudio de población o de encuesta como la de ciencias sociales a lo mejor es más llamativo y es más concreto hacerlo en gráfico de torta cierta cantidad de la población con esta edad piensa esto la otra piensa esto otro es más concreto y es mucho más fácil explicarlo también a veces los gráficos se tienden a confundir y la gente tiene un ¿cómo se llama? un miedo con las matemáticas un miedo con lo gráfico una fobia esa es la palabra que está buscando una fobia con las matemáticas es que ven un gráfico y se asustan entonces la idea es no asustarlo la idea es llamarle la atención y la siguiente por favor coloqué ese gráfico justamente por lo que hemos estado pasando este año porque el Excel se ocupa desde lo más básico hasta lo más complejo como es la pandemia como datos unos dos tres días atrás Francia que ocupaba el Excel para sus datos diarios lo perdió perdió un documento perdió la última hoja si no me equivoco fue la última hoja de Excel que se perdió y por esa pérdida empezaron a tomar decisiones de ampliar ciertas aberturas y ahora están en rebrote así de importante es una toma de datos y así importante es el Excel se lo ocupan los países más desarrollados en este control de la pandemia y es gratuito nosotros lo podemos ocupar porque es un software confiable o sea yo le voy a colocar datos a Excel lo voy a presentar y ya mi estudio es confiable si yo digo que lo hice yo solo todo el gráfico todos los datos puede que haya una desconfianza con los resultados por eso es mejor utilizar esta herramienta aparte que es mucho más no ahorramos mucho tiempo entonces los días se pueden ahí estudiar para el celular la tablet en caso de que nosotros ya esto lo he ocupado hace unos tiempos atrás en caso de que nosotros estemos buscando mucho nuestro celular y tengamos buena señal y quizás nuestro celular aparte de ser una herramienta comunicacional ya es una herramienta científica estamos todo el día con el celular podemos descargar aplicaciones que no solamente son juegos yo sé que a todos nos gusta jugar de repente una partida de Clash Royale una partida de amor pero bueno podemos bajar aplicaciones científicas una que se utiliza harto es el 3D Brain que es aprender del cerebro humano cuando hay investigaciones psicológicas investigaciones de comportamiento humano y uno quiere decir en la parte del cerebro se encuentra lo que a nosotros nos hace comportarnos de esta manera y uno muestra esta aplicación tiene más base tiene más base que solamente un dibujo y una flechita esto le ayuda a usted también a saber cuáles son las partes del cerebro y específicamente dónde se encuentran o sea yo puedo eliminar una parte cortar el cerebro modificarlo y es gratuito lo pueden ocupar en el celular o en la tablet y ya la función full que es la que está abajo que ya es mucho más específica y se paga y bueno eso lo ocupan los que son biólogos los médicos lo ocupan para incluso si es que tienen duda la otra aplicación que yo les recomiendo y que también he usado harto y para todos y todas es la calculadora científica o sea yo me puedo encontrar arriba de un cerro me puedo encontrar que estoy tomando muestras en algún lugar lejano y se me olvidó la calculadora si ocupo solamente la calculadora del celular a lo mejor mis cálculos no me van a servir como el que está ahí en la imagen o sea una anotación científica por 10 elevado a 123 o sea eso es la calculadora normal no me va a dar por lo tanto ustedes bajen la la calculadora científica como aplicación y van a tener la misma calculadora que que evitan comprar y evitan tener en un solo instrumento que es el celular así que yo creo que todos deberían tener esa aplicación ya bajada en caso de que tengan que analizar los resultados la siguiente por favor me parece la importancia que tiene la matemática la matemática en todos los estudios son importantes todas las tesis el mapa estelar para los que quieran estudiar astronomía o quieran tener una aplicación con la astronomía es una aplicación gratuita que también se ocupa en el celular y en la tablet va destinada a esos equipos en el computador mejor estelarium y el mapa estelar es para el celular y la tablet en donde el lugar que usted esté si yo estoy en cualquier parte lejos de mi casa con batería obviamente celular no se lo va a olvidar y con señal de internet y quiero saber qué cuerpo es el que está arriba o si veo algo que se está moviendo quiero saber qué satélite es mapa estelar lo apunto hacia arriba y ahí inmediatamente me va a aparecer los cuerpos que son las características los nombres ahí aparecen las constelaciones me puedo ubicar en otro lugar de la tierra y ver el cielo a esta hora cambiar la hora hay muchas cosas que se pueden hacer con una aplicación de astronomía sin la necesidad de estar estudiando de internet todas las fechas a mano se puede hacer con con mapa estelar sobre todo si un día está nublado no vemos la estrella la siguiente que hay varios la tienen que usar porque estoy mirando los proyectos los que son destinados a la biología la química e incluso los de física que tienen que ver con electricidad tienen que tener siempre en su celular la tabla periódica la tabla periódica antiguamente en los tiempos de míos y de sus profesores no sé supongo teníamos que andar con una hojita una hojita para todos lados y ubicar la tabla periódica y empezar a dar la vuelta porque era doble ahora está la aplicación y que uno pincha y aparece lo que están viendo ustedes ahora aparecen los datos peso atómico nombre cuántos electrones tiene cada material desde el más pequeño hasta el que tiene una mayor cantidad y eso lo pueden obtener de forma inmediata entonces yo les aconsejo a todos que si quieren sacar información de la tabla periódica descarguen la aplicación de tabla periódica no empiecen a buscar en google tabla periódica se van a demorar mucho porque después tienen que buscar el elemento wikipedia mejor tengan una aplicación de tabla periódica y esa es la que tengo yo por lo menos en mi celular ahí le hice un screenshot a mi celular lo mismo que en la química orgánica la química orgánica que también se ocupa mucho los que quieran estudiar hay investigaciones de recursos tecnológicos hay medio ambiente hay propiedad expurativa la química orgánica está en muchos estudios y si usted quiere hacer una molécula quiere ver cómo se comporta una molécula y no tengo un microscopio no tengo los elementos ahí hay una aplicación que simula estas cadenas estas cadenas que son importantes para casi todo lo que hacemos la química orgánica es muy importante no significa que sea algo que solamente tenga vida el plástico el medio ambiente todo tiene que ver con la química orgánica así que bajen la aplicación se lo recomiendo la siguiente que yo creo que es una aplicación y por eso la puse al final creo no la entero es la aplicación de la NASA en donde independiente de todo lo que escuchemos nosotros en la noticia o cuando te dicen a ti por las redes sociales científicos de la NASA descubrieron que yo prefiero descargar la aplicación NASA la tengo hace mucho tiempo y verificar si realmente la NASA dijo eso ya porque hay mucha falsedad en los datos y cuando a ti te dicen los científicos de la NASA dijeron en realidad no uno dice ya tiene más peso pero es súper fácil decir científicos de la NASA o sea es más fácil mostrar es decir la aplicación de la NASA colocó esta noticia realmente se encontró agua en Marte la misión no sé Apolo descubrió esto otro y ahí ustedes pueden asegurar que su estudio está bien ahora si no están estudiando nada de la astronomía esta aplicación es para todos los curiosos para todas las curiosas que nos gusta investigar porque en realidad la NASA tiene harto poder de credibilidad en estos estudios entonces si no lo dicen la NASA es difícil que se crea difícil que sea verdad eso por mi parte porque son las aplicaciones que yo he utilizado las aplicaciones que me han servido para los proyectos que le han dado peso a las investigaciones porque finalmente eso es lo que gana o si es que están compitiendo eso es lo que llega a ganar a una investigación que sea concreta que sea de peso que tenga hartos datos y que no solamente que se hable bonito sino que más que se hable bonito que se hable certeramente del estudio que se note que es tuyo el estudio que fue de grupo que ustedes investigaron y que no es una copia de o que se están aprendiendo algo de memoria para eso las aplicaciones son súper importantes súper importantes que la tengan siempre y a veces en ratos de aburrimiento en vez de jugar una partida o en vez de ver todo el rato redes sociales descarguen una aplicación e incluso hay juegos que tienen que ver con ciencia y ahí entretenganse con eso antes de que te lo cuenten mejor saberlo antes de que te lo cuenten otros eso con respecto a lo que hoy día les puedo ofrecer yo los invito a que me sigan en las redes sociales tanto profesores profesoras como estudiantes porque este año me he tenido que reinventar como profesor al igual que mucho y he tenido que encantar a mis alumnos de otra manera entonces ya como aprovechando que está Explore aquí también aquí en Santiago las cosas se cortaron de raíz en varios lados en donde estoy trabajando no tengo feria científica no tengo este taller que ustedes vivieron este proceso y eso de alguna forma obligó a que todos hiciéramos algo en forma particular yo abrí un canal de YouTube donde subo mis clases donde subo grabaciones más largas que tienen que ver con clases de física ya con las clases que estoy haciendo en mi colegio y que cualquier persona puede suscribirse en Facebook literalmente subo los mismos videos de YouTube a veces lo acorto un poco pero también subo noticias subo noticias un poco más extendidas que son vinculadas con mi Instagram arroba profe Pablo Ramírez que también lo vinculé con Facebook entonces lo que no se ve en Instagram si es que no tienen Instagram lo pueden ver en Facebook y viceversa el canal de YouTube se llama profe Pablo Ramírez García así me pueden encontrar y esa es la ahí está la imagen que les va a aparecer ese soy yo y ahí están las clases en Facebook están las noticias Instagram lo ocupo mucho para hacer noticias cortas y subir guías en Instagram ustedes van a encontrar las guías de física las guías de trabajo que yo hago en clase arroba profe Pablo Ramírez que también les puede ayudar ahora a los profesores en su investigación de hecho lo que se ha lo que he visto bastante en proyecto es que si yo quiero hacer una encuesta una entrevista abro un Instagram del proyecto no importa que los demás sepan de qué estoy investigando lo importante es que te puedan ayudar si yo quiero hacer una entrevista una encuesta en base a una pregunta específica yo puedo hacer un Instagram y hacer una historia y te van contestando inmediatamente en 24 horas tienen mucha respuesta por eso es importante que sepan utilizar las redes sociales no solamente para saber qué está haciendo el otro mejor ocupen sus redes sociales para ustedes subir material y los demás quieran saber de ustedes eso es como más entretenido por eso en Instagram tengo más seguidores que los demás porque es lo que ahora está en la edad como entre 25 17 años 15 años más o menos es la edad de Instagram más full más activa todos los días y últimamente también abrí TikTok que subo videos explicativos cortitos que le dan énfasis a lo que tengo en Instagram y esos videos de TikTok que son más cortos el TikTok no se ocupa bueno empezó siendo como moda para bailar y todo eso bueno yo lo estoy ocupando para subir información información que uno queda como va es verdad que esto pasa ah ya voy a continuar viéndolo en Instagram ah me interesó el tema ya voy a ir a YouTube entonces ustedes en su investigación también podrían hacer esto uno puede hacer un lineamiento de que mi investigación que va a durar harto tiempo no sé seis meses cinco meses voy a vincular estas redes sociales para que la gente empiece a opinar sobre mi investigación y a lo mejor ustedes van a pueden obtener los datos los resultados a través de las redes sociales y no es necesario sacar las aplicaciones se los dejo a ustedes esa es mi mi recomendación sobre todo a los profesores y profesoras que tenemos que actualizar esto va a seguir del otro año también va a ser así de complicado así que los invito a seguir en mis redes sociales que puedan preguntarme cualquier cosa si es que quieren y opinar de los temas que subo así que eso estudiantes y colegas muchas gracias por escuchar genial Pablo muchas gracias muy buena la presentación esperamos que si tienen dudas o alguna consulta algún comentario lo pueden hacer en este momento está a plena disposición ahí el profesor Pablo a responderle lo que ustedes quieran vale así que damos unos minutitos por si alguien quiere consultar algo anda tímida la gente qué idea está el grupo de estrés y calidad de vida por ejemplo estrés y calidad de vida debía saltar los niños ese grupo esa investigación me llamó la atención porque medir el estrés o medir la calidad de vida se necesitan datos directos de personas que los pueden encontrar en las redes sociales tuvieron una pregunta a instagram que tenga que ver con el estrés y le puede ayudar con la investigación ahí tenemos a Bercelli Mayorga creo si no me equivoco ella también participa del proyecto del colegio en Irvana así que bueno ella y sus compañeros van a trabajar con la profesora Macarena Herrera que se encuentra acá hoy día de manera informal estamos avisándole a la profesora Macarena que le tocó a este club pero es por el interés que ella demostró en participar en esta actividad pero estamos siguiendo el conducto por eso aún no le avisábamos así que bueno se la presento a los chicos también a los del colegio en Irvana que estén ahí presentes para que conozcan a su asesora ella ha manifestado en muchas oportunidades las ganas de participar en el proyecto así que próximamente van a estar en contacto con ella ya para que los apoyen en su trabajo en el avance de este y también después se van formando lazos así que se pueden ir aprovechando todas estas instancias así como el profesor Pablo nos está comentando que tiene sus redes sociales también de todas formas se pueden utilizar estas redes para entablar conversación fuera de estos espacios cierto de esta misma reunión entonces si ustedes están interesados en comunicarse en algún tema o sobre algún tema en específico con el profesor Pablo ahí tienen su contacto cierto para los estudiantes y los profes estas clases y las presentaciones quedan en la plataforma así que pueden hacer revisión cuando ustedes quieran ya si tienen alguna duda dudas consultas sugerencias chiquillos adelante es ahora o nunca el profesor Pablo ahí tiene bastante buena disposición para poder explicarnos hemos estado escuchando atentamente la sesión del día de hoy así que si les quedaron algunas inquietudes no sé chiquillos Marco José Maite Gabriel Fran Vicente Anabela Mario Bárbara Daniela Micha Zavka Fabiola Domingo también Álvaro bueno eso es bueno pero tan claro que no hay dudas siempre quedan dudas probablemente no sea con el ánimo de consultarlas pero como decíamos recién pueden acercarse a nosotros a través de las redes sociales que les presentaba Domingo en primera instancia a las redes sociales del profesor Pablo y hacernos las consultas cuando ustedes quieran ya y por el canal informativo o correo electrónico que ustedes decían elegir para hacernos llegar estas dudas ¿vale? ¿estamos entonces? ¿parece chiquillos? ¿estamos? sí bueno eh profesor Pablo le agradecemos el tiempo y la disposición eh muchas gracias por esta explicativa e ilustrada y tecnológica ¿por qué no decirlo? sesión de hoy la verdad que hay hartas informaciones que sirven para refrescar la memoria o para eh ponerlas en aplicación específicamente en torno a la investigación hay varios análisis que hay que hacer así que bastante interesante por lo menos eh de mi parte así que Domingo en el chat tenemos por acá al profesor Gabriel Velázquez que dice todo clarito gracias por la información muy buena presentación y Fabiola Sánchez también da las gracias a la profesora Macarena igual también ahí dejó su su gracias apoyo lo siento solo veo esos dos porque si no se dieron cuenta me caí y recién ya te levantamos Iris ya está levantadita parece que era BTR me informan por interno que era BTR porque no es el internet pero bueno aprovechemos de sacar una fotito antes que nos vayamos aprovechamos entonces los que se quieran sumar con las cámaras prendidas para este registro a lo mejor algunos de los chiquillos están tomando tecito de repente no sé con el tecito igual no importa oye buena la taza profesor Pablo la taza del profe Pablo muestra el tazón la taza del profe Pablo está buena esa está buena a ver la taza la profe muestra la profe la vamos a censurar la taza ay que le pasa vamos a presentar a mi mamá poniendo su salud ahí yo no me voy a tirar un comentario a esta altura no hablemos de censura en exposiciones por favor mire que se me trae recuerdo malo por favor así que mejor hagamos un un saludo saludo oye dos tazas máximas ya chiquillo muchísimas gracias profesor Mario también por ahí conectado Bárbara bueno a nombre de la universidad de Tarapacá Sede Iquique y su programa Explora Tarapacá y el ministerio de ciencia tecnología conocimiento innovación agradecemos el tiempo y la disposición y por supuesto quedamos siempre con todas las vías conectadas como siempre así que nos pueden seguir ya saben por las redes sociales cualquier duda consulta siempre estamos disponibles y nos dejamos conectados para que puedan seguirnos en otras actividades que estemos desarrollando también como Explora así que muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas muchas gracias chau gracias que estén bien chau 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 profe Magdalena chau profe muchas gracias chau gracias a todos cuídense chau profe Gabriel chau profe Gabriel cuídense chau chau gracias usted igual cuídense gracias gracias a todos chau 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 y todis las galletas todis ya ¿cuáles son esas galletas todis? ¿ha comido galletas todis? son muy buenas ¿Iris nunca ha comido galletas todis? parece que soy más tradicional la única galleta que conoce es la Tritón parece no otras pero esas parece que voy a tener que pedir asesoría al profesor Pablo que me instruya en tecnología me estoy quedando en el pasado aquí las redes sociales me han servido bastante en la sala en el aula virtual genial no hay excusa para los alumnos de no tener el material eso es importante no hay excusa chiquillos Pablo muchas gracias muy buena la presentación te comentamos que el tema de la participación siempre es así en nuestros talleres ahora sí pero no no significa nada negativo al contrario para nosotros después recibimos súper buenas retroalimentaciones de parte de ellos así que a priori yo te doy las gracias también porque estuvo bueno el taller interesante de hecho ahí yo me anoté un par de cositas que también creo que me sirven así que todos sacamos ahí un poquito de y no se agradece la disponibilidad a Pablo a nombre del equipo te lo decimos cordialmente invitado a otras actividades y eres asesor de uno de mis clubes de mis proyectos así que al final ¿cuál proyecto me quedó? al final mira no todavía no te lo voy a decir ya pero te lo voy a enviar con para dejar el suspenso sí es de no si te había dicho en todo caso era sí sí te había contado porque te tengo confirmado es la investigación del uso de los recursos tecnológicos por parte de los estudiantes del liceo Bicentenario Minero en los ámbitos ya 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 no me acuerdo así que genial sí ya no me acuerdo sí Álvaro te encargo nomás el tema de las fichas para ver si es que podemos subir los proyectos y evidenciar los las presentaciones de los chiquillos realmente sí sí Dominguito estamos en eso hasta la próxima ya pues ya terminamos todo disponible para no 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 escuchamos no escuchamos ah no les decía que gracias a ustedes también por la consideración y estoy disponible para ustedes saben muchas gracias Pablo nosotros en todo caso sí seguimos en contacto contigo vale muchas gracias que estén bien nos vemos domingo gracias Pablo domingo no te me vayas por favor Álvaro no te vayan hoy hoy ya tengo que ir chao 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 dejen de grabar Alejandro 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 no te olvides de mí por favor bueno hoy día hoy día hoy día hoy día hoy día hoy día ha sido el día de la destrucción porque han dado bueno yo creo que nosotros ya somos todos bomberos perfecto haciendo harta pega ahí y sería importante también responderle en ese momento con ella ahí mismo entonces ¿cuántos cubos interesados cubos explora tienen? así como que están pidiendo documentos siete siete son hartos entonces buscar información de varios cabros entonces no hay que hablar más del cubo explora las actividades mejor para dejar yo no como decirte coño te corta tenemos siete chiquillos ya que están interesados ya entonces hay que buscar esta información y hacer los certificados y tenerlos mañana ya si mañana yo me pongo las pilas pero ahora voy a ver el partido de católica así que compañera yo intenté hoy día tratar de generarme el tiempo para poder hacer lo suyo sin embargo hoy día fue imposible por varias cuestiones de